¿Qué es la Universidad de Quito? Yo soy profesional y también como persona, entonces por esa razón es que elegí esta universidad. Yo quiero estudiar finanzas, porque gracias al Business Factory, que fue un concurso para emprendedores, me di cuenta de que fue una gran oportunidad para muchos jóvenes que sí, que pensamos diferente, que nos consideramos grandes emprendedores y que pues podemos ver más allá de las cosas, y podemos arriesgarnos a tomar una decisión y pues creo que la beca se trata de eso, de que busquen a los mejores potenciales y poder así tener también a los mejores estudiantes en la universidad. Más que como un simple empleado, es como un jefe, un alto mando de mi propia empresa, siempre he querido crear mi propia empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!